Ok, plebes, una vez más, flaquita contra piernotas Vamos a ver quién gana, plebes A todos ustedes que recibirán, sí, es como que la bienvenida aquí Es como cuando yo jugaba Mortal Kombat 2 y siempre era brincar y patada fuerte Órale, Yuri hizo estrategia, espera que se paren, ¡spam! Espera que me paren, ¡spam! ¡Uy, ya era que te hiciera algo! ¡Un joder que ni se va para su casa! ¡Bye, bye! ¿Qué les digo? Está bien limpiada la chonita ¡Ah, pero mejor en forma de la desgraciada, porque Hecho se avienta! ¡Ay, me caí mi bordo este! Está bien feo el joke ¿Qué? Tiene cara de chacal ¡Es un chacal! ¡Ay, yo no está dando tanta chance y a Ratio 2! ¡Si la Yuri no se pone picuda, va a perder! ¡A la bestia! Imagina que se hubiera quedado Yuri rostizada ¿Alguien volía a Pollito? ¡Felona y sin secos! Y oliendo a Pollito, claramente ¡No, ya ven! ¡Mira, te va a tocar! ¡No te quieres soltar el joke! ¡Sabe Rey! ¡Depende de ti Rey! Yuri ya hizo su parte, güey ¡Uno y medio! ¡Sí! ¡Ay, Daynidardo! ¡Me cae bien gordo! ¡Ya saben, plebes! ¡Rivales en el Muay Thai! ¡Ay, está plebes, ahí está! ¡Otro! ¿Cómo hiciste eso? Me dijeron, depende de ti, me lo tomé en serio Como cuando el psicólogo te dice Todo esto depende de alguien muy especial Que no diga que yo, que diga que yo De ti nomás, valió verga Pero no te están lanzando los tornaditos, ¿ya está? Esto está bueno Ah, que la máquina no es como la Yuri Que pura spam de tornaditos de lejos No, no, ya suéltame Sí, ya me estás lastimando Tú estás tan poquito Es que hace frío Y el Joe así todo bicho y pelea Va a estar todo tieso Le traen a las rodillas Sobre Rey, sí le puedes ganar ¿Cómo es que no? La Yuri te ganó usándolo Pero eso fue anterior A ver, a ver, a ver Si puede, si puede, si puede Si puede, si puede Quítate un chingo al Rey Denle un putazo Velo Justo cuando más estrés tengo Menos me salen los coms Tú tranquilo Mete un quinto triple Ah, valió este Keki Hombre Con esas trastemidas Y todavía el último Sí, de pilón Por si acaso quedaba yo ¡Wow! No! Ha, 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 ha 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 Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha